Hola gente, bienvenidos a OmegaGames87, bienvenidos a... Perdón, eh... Ahí entrémoslo adentro, posta... Bienvenidos a... Metal Gear Ground Zeroes, Metal Gear 5 Ground Zeroes, para ser más específico. Lo dejamos exactamente donde lo dejamos en el nivel anterior, como ven... Ya nos marca que tenemos... Un punto de control... Ahí fue exactamente donde lo dejamos... Tenemos un amigo ahí... Ahí están todas las rejas donde están los muchachitos... Ahí está nuestro objetivo... Ahí hay un flaco... Creo que no hay más ahí... Un solo enemigo... Parece raro, ¿no? Uno solo... Un poco... Ya lo sé que está ahí, flaco... Lo estoy viendo ahora... Ahora cómo hacemos para entrar, ¿no? Rápida, rápida... A ver... Alambre de púa... Y no podemos... Poste... No, no, no... Era nada, ¿no? No, no, no... Era nada, ¿no? Sí... Sí... Ahí está... No lo voy a... Opa... Para, para, para... ¿Viste? Ah... Está caído... Están todos durmiendo... A la siesta... ¿No? Este no es el... Yo tengo que ver... ¿O sí? No... Uy... Pues hay dos millones... Pará, pará... ¿Y pasión de extracción cuál es? Son aterrizaje... Son aterrizaje... Son aterrizaje... Tengo que localizar a mi objetivo... Tengo que localizar a mi objetivo... Este no lo había visto... ¡No! ¡Qué boludo! ¿Qué carajo? No, no, mierda... Eh... ¡Ah, puta madre! Que los controles no los tengo... ¿Cómo mirar a mi cuerpo? Pará, 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 pará... Voy a hecho los bajé a todos... Así que... Dejá de abrir puertas vos... Snake... Dame bola... Sí, vale... Aquí Delta... Revenido a este juego... El hijo de perra estaba por ahí... Ah, ¿lo dormí? Buah... No sé, ya no entiendo nada... Allá hay uno... Le va... No, 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 no... Bueno, puse... Como cuatro tiros, ¿no? Ya está, ya está... A la lona... A la lona... Vos... A vos te gustó... Chico... Chico... Chico, vení... Jeje... Qué manera de ser cagada que tengo... No puse a mí... No puseet... C Trying the 사건... C tomé ai... Entering... Désame... Entering... Wow Terrible Terrible esta escena Wow, wow lo que es este juego Siempre el alarma tan... No Tengo Chico ¿Y vos? No aquí ¿Estás seguro? ¿Está seguro? No, acabamos de dormir ¿Qué? No va a suceder No va a suceder ¿Qué le hicieron? No va a suceder Bueno Vamos Chico Enemigo Uh, yo activé la alarma Decime que no tengo que ir hasta allá Ok, bueno Tenemos enemigo ahí Estoy quedado Dormiendo a la siesta Vamos Snake Agarralo, boludo No Acá no Vamos a ir hasta allá, eh Vos que has traído dormido Uff Perdón gente, tiré todo al carajo Dice rascar la cara Tire a la mierda del micrófono ¿Vas por acá? Me vas a ver Me vas a ver, me vas a ver, boludo Mira, te quito en algún lugar Ahora, ahora, ahora Vete rápido, rápido, para abajo, para abajo No lo había visto, eh Llegués, boludo Crap Vamos Ya llegamos No, no está muerta No, esta muerta no dice esto por favor impresionante chico vamos chico quete tranquilo que la vamos a salvar está muy traumado aquí un momento borramos una cosita perfecto seguimos ah y no leí que me hicieron estar al chico en helicóptero perfecto y bueno y que tengo que hacer pará la madre ah tenemos que pedir al helicóptero vamos a menú llamar helicóptero ok pero no caerme y hay una cueva acá a ver vení acá amiguito sé que me marca ahí ahí viene el helicóptero ¿no? sí, ahí viene lo picho ahí a lo helicóptero qué pedazo de helicóptero eso es morfel en la station en la station en la station en la calle en la calle en la calle en la calle me mata tecnología de los 70 años más que la que hay ahora y 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 g Una puerta. ¿Dónde está el chico? A ver, a donde podemos ir. P, reducir. P, reducir. P, reducir. Ok. P, reducir. P, reducir. P, reducir. P, reducir. P, reducir. P, reducir. Estamos dejando un cementerio de cadáveres por todos lados. Un cementerio de cadáveres, obviamente. Son de cadáveres. A ver... ¿Qué tal? La puerta... A ver si me va a ver a mira la mierda... Ahí hay uno... ¿Será esa central? No acordamos nada con ir a ver eh... Y bueno la bandera está acá... A ver... La bandera la vi por acá... Si no me fui... Ahí está la bandera... El ruido... Si no me equivoco... Esta por acá... A ver... Hay una... ¿Cómo se llama? Un fuerte grande... A ver... A ver... Hay una... ¿Cómo se llama? Un fuerte grande... Ah... El heliporte está acá... Tu boludo... Ya hay uno... No lo había visto... Vamos a marcarlo... No me veas... No me ves... No me ves... No me ves... No me ves... Chao... Hay otro... Perfecto... Vamos... Un snake... Abajo... Sobi... Bien... 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 Un shaiot... No lo puedo ver... Esa puerta tiene que ser... Si no me vio, hay que subir al caldera. No puedo creer. Para abajo. Estoy apretando todos los botones. Me cago en que no se que la mierda es el control. Arma de combate. Estoy muy expuesto acá. Vamos, 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 vamos. Está herido ese. ¿Qué le están disparando? Alarma de mierda. Un piba este pibe. Camara de mierda. Ah, acá estoy. Ah, que se me... Al menos... Infiltración, si, si. Infiltración, ajá. Vamos abajo. Ah, que estás cargando. Vamos abajo. Oh, mierda. Me están viendo ahí. Están pegando. Eso no es indestructible. Están haciendo mierda. Ah, Dios. Bien, bien, bien. Campo abierto es mejor. Arma no moriste. Dale, dale. Cuidado. Están pegando. Están pegando ahí. Oh, én es. En euro. Te duro. Oigan. Me, me, me. A ver. Vamos, vamos. Vamos... Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a subir No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Volte a una posición segura. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es la linterna? Hello? No sé cómo es el tema de la linterna, en serio. A ver, yo aprieto acá Ahí está, ahora sí Bobo Tengo uno Con Y tengo que tener ese contorcionista de dedos Para poder hacer todo esto No sé si la amiga la metieron acá Hay dos Para, para No la quiero cagar Hay tres me parece Ahí está Uno, dos, tres A la mierda Es buenísimo Es buenísimo Ah, bueno Ahí está Ay, qué boludo Lo puse a dormir a todos ¿Qué pasa acá? ¿Es ella? ¿La encontré? Paz ¿Es paz? Ah, mirá La pude encontrar Oh, le pido Uf, está inconsciente, ¿no? Vamos, está viva Está viva Vamos Vamos, la rescatamos Va La encontramos Tranquila, tranquila, amiguita Yo te voy a salvar Como me llamo Snake Big Boss Shut up, shut up Tenemos que ir por donde vinimos, eh Mapa No, podemos hacer el puerto este también, eh Tenemos dos enemigos afuera Ahora vemos, ahora vemos Amiga, por favor, todo bien, pero ya hará por un segundo Porque no veo la pantalla con tu cuerpo, así que Ahí está, vamos para arriba Por acá salió Oh, directo a la frente Que buen tiro Quieto ahí, eh Sharaf, sharaf, sharaf Está en precaución, eh Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Que hace un segundo acá Pumba Qué tiro Tiro, increíble Perdón, te pisé Vamos, vamos, vamos Vamos Como si por arriba Como entramos, eh Vamos, vamos, vamos No sufras, no sufras O no te rías No sé ¿Para qué hice esto? Ni idea Salvando Tranquilo Tranquilo Están apuntando Directamente Directamente A ver Están unos 70 metros Están lejos Por ahí tenemos suerte Y los podemos Esquivar Si Dios quiere Por acá Vamos, vamos, vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Rápido, rápido Rápido Está hecha pipa la amiga Fuzz Amiga La flaquita esta Mapa Mala bajada Como acá hay enemigos Uh, allá hay Uno, dos, tres, cuatro Uno por ahí Y no hay más, eh No importa Vamos, vamos 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 a dejarla acá Hola Vamos Ahí está Un 4 tiro Bueno Estamos quedando sin dardos Amiga Amiga ¿Qué tiene este tomo? Opa, opa, opa El esquivo, el esquivo El esquivo Chau, chau, chau Chau El desnío Terrible 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 No, no, no Vamos a morir ahora Vamos a morir ahora Aquí soy ¿Y quién carajo vino? No, te puedo creer Justo acá La puta madre Snake Snake Como en el 1 Bueno Estamos bastante cerca Acá la curvita A la izquierda Ok, hay un enemigo Ahí Vamos a eliminarlo Vamos a eliminarlo Hay otro allá, mirá Ahí al lado Del tanque explosivo Ese Pero si vamos despacito Por acá Vamos a safar Vamos a safar Uff Hay que montarse El peso de un cuerpo encima Pero es Snake Es Es lo más grande que hay Vamos a formar el helicóptero Estoy tirando todo ya Sentí la paz Ya termina todo Vamos a ir Un helicóptero Sí, ya sé Vamos a ir Hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí Pará, pará, pará Voy a tratar de bajar a aquel Vamos 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 que viene el helicóptero, cubran, 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 vamos, vamos muchachos vamos que van al helicóptero de mierda, cambia el arma, cambia el arma, cambia el arma, ¿por qué no apuntadas? Por qué tienen que irte por el medio de todo el pack Nos vamos? Vamos Perfecto, sí, sí, sí Hemos rescatado a los muchachos, nos duró una hora eh, rango B que se yo, sin reflejo no se que donde matamos a 7, rescatamos a 2, alertamos a 2 bastante bien digo yo, es la primera vez que lo jugamos, no tenemos ni idea como los controles, encima empecé 2 millones de controles, uno acá, uno allá viste que estaba a salvo, bah, estaba a salvo, tachamierda, pero viste que estaba viva, chico, muchachico ah, dijo que le hicieron ¡Sneak! ¡Mellick! 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 ¡We were set up! ¡Tiene que ir! ¡Y así vos! ¡¿Qué?! ¡No tiempa para anestesia, tenemos que abrirla ahora! Oh, my God ¡Hala! 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 Oh por dios Qué fácil, ¿eh? Capo total ¿Quién será el médico este? No te mueras Ay, la puta madre Ay, qué asco Oh my god Sacaron una bomba del tamaño de su culo, más o menos No salgas, muchachos, vamos que se desangra Dios mío ¿Qué es eso, Huey? Nuestros invitados están en tiempo Documenta de destrucción y desastros de la caja Decontamination de la caja AFVs han sido destruidas Y Zeke está en el suelo Y con la nube Todos tienen su historia El tour de guía Siguiente cuando llegas a casa Me hace orgullo Cuando llegas, tendrán los IAEA Preciando a nosotros como los Poster Boys para la paz mundial ¡Suscríbete! Tower, esto es Morpho 1 2U, ¿Copi? No puedo acceder El link parece bien, pero... Oh, shit ¿Qué pasó? Ah, bueno, esto está todo destruido Pero está realmente destruido ¿Qué pasó? Me parece que no era la U No se que vinieron Opa Oh ¡Luke! ¡Carmena Miller! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!